Y además información, después de tres años en el cargo, renunció el director general del Infonavit, se trata de Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Se especula que el hecho se debe a su intención de competir precisamente en el 2016 por la gobernatura de Oaxaca, estado que fue gobernado por su padre José Murat de 1998 a 2004. En su renuncia, pues agradeció al presidente André Quepeña Nieto la alta distinción de haberlo propuesto como director general del instituto y a los integrantes de la Asamblea General que lo designaron así y dieron su voto de confianza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.